para poder atraer dinero, atraer de suerte, clientes, sobre todo, que es lo que la persona está buscando. Y, pues, a veces nos avisan, ya han llegado estas hierbas, y con estas hierbitas vamos a comenzar a explicarles cuál es su proceso. Algunas de estas ya ustedes las conocen, porque hemos hablado en otro reel, pero siempre es bueno estarles repitiendo. Y hay algunas que son nuevas que tú, de repente, pues, no habías visto. Pero todas estas hierbas se utilizan. Por ejemplo, esta es conocida con el nombre de estrella. También se le denomina Valeriana Estrella, Ornamo Estrella, le dicen otros, ya tiene varios nombres. Pero su propiedad, como su mismo nombre lo está indicando, es darte la posibilidad de que tengas, pues, una buena estrella a la hora que tú vas a realizar tu negocio, buena suerte. Las estrellas también nos guían en el camino. Entonces quiere decir que cuando todas las cosas se ponen oscuras, uno está orando para que ese seguro nos ayude a ver donde no estamos viendo y nos ilumine el camino. Mira, esta es una potentísima hierba conocida acá con el nombre de Bastón del Inca. Bastón es un apoyo, ¿de acuerdo? Y estaba dicho así, Bastón del Inca, porque el Inca, pues, era la máxima autoridad, el hijo del sol en nuestro antiguo Perú. Entonces era algo para él, algo muy especial, una hierba muy hermosa, muy bonita. Tiene múltiples aplicaciones. Ya haremos un río solamente para explicar esta hierba. Pero esta es una de las razones principales, es un apoyo para que nosotros podamos, pues, conseguir las cosas que estamos buscando. Acá tenemos esta hierba conocida con el nombre de Hierba Imán. Su mismo nombre está indicando para qué sirve. Entonces es para poder jalar aquello que le pedimos. No solamente dinero, no solamente clientes. Podríamos trabajarlo también para el amor. Pero en este caso lo vamos a trabajar pidiendo que atraiga clientes, que atraiga dinero hacia la persona para la que se va a realizar el seguro. Esta es una hermosísima planta. Le tengo mucho, mucho cariño. Se conoce con el nombre de Fortuna. Es maravillosa. Todas son maravillosas, por si acaso. No quiero que se pongan celosas. Pero esta de acá es una plantita que se llama Fortuna. Su mismo nombre está indicando para qué sirve para atraerlo. Esto de acá se puede colgar, por ejemplo, en las casas o en el negocio mismo, en sitios específicos, para poder atraer personas. Esta maravillosa hierbita se conoce con el nombre de Abre Caminos. Mirela, es preciosísima. Entonces, esta hierbita Abre Caminos sirve justamente para abrir el camino, para ayudarte a encontrar nuevas formas, nuevas posibilidades. Esta hierba conocida con el nombre de Hierba del Oro, de acuerdo, es una orquídea, por si acaso. Que tiene una flor pequeñísima, blanquita, muy, muy bonita, ya. Orquídea. Crece sobre los árboles, que sí que es una planta, pues, epifita. Esta hierba es una hierba muy espiritual. Es increíble que también está asociada al tema del dinero. Esta es la famosa Llama Plata. La Llama Plata curandera, la que utilizamos acá. Porque de repente a ustedes le han mostrado otra hierba que también se llama Llama Plata. Que no le quitamos sus poderes. Pero esta tiene un poder muy especial para poder traer dinero. Como te darás cuenta, su forma es la de una moneda. Entonces, atrae muchas, muchas, muchas moneditas. Esta hierbita de acá es una hierba que viene de la selva. Es una papa que viene de la selva, ¿de acuerdo? Y su función principal, pues, es atraer también el dinero. Esto se conoce con el nombre de motelillo. ¿De acuerdo? Motelillo, motelillo. Este es un piripiri. Y lo tenemos acá. Es un poquito sequito ya. Piripiri. Que sí es una hierba que sirve también para atraer bastante. Es la primera vez que lo veo así. O sea, realmente tú ves estas cositas nada más, ya. Chiquitas. Pero en este caso ha venido así, bonita, hermosa, ¿no? Quiere decir que es una especie de rizoma también. Y va soltando estas bolitas, como bolitas o pepitas de oro. Que para ir atrayendo el dinero. Mira, estas de acá son dos hierbas muy especiales. No siempre se consiguen. Ya sirven para muchas cosas. Entre ellas, para unir a una pareja. Esta es la hembra. Y este es el macho. ¿De acuerdo? Estos se llaman chiripampani, dicen unos. Chiripampana, dicen otros. Pero también se utiliza, ya sea en polvito. Que se puede fabricar para atraer el dinero. Para atraer el amor. Para atraer la fortuna de lo que sea que usted esté buscando. Pero es una hierba maravillosa que le va a servir de mucho. Entonces, todas estas hierbas se conjuran a nombre de la persona. Se ora pidiendo para que le sirvan a la persona. Atrayendo las cosas que le estamos pidiendo. Que en este caso la persona desea tener clientes. Porque tiene, pues, un negocio. Entonces, nosotros oramos a nombre de la persona. Despertamos cada una de estas hermosas plantas. Yo ya las siento. Son plantas que están, sus espíritus están vivos. Están allí. Eso es algo que usted lo va a sentir en su cuerpo. No me cansaré de repetir esto. Y con esto de acá, la persona va a lograr levantar su negocio. Atrayendo justamente más ventas, más clientes, más dinero, más prosperidad, más fortuna. ¿Y qué otros insumos más se agregan para fabricar el seguro que mostraste la vez pasada? Mire, nosotros tenemos que agregar este líquido que usted está viendo. Que es un compuesto de varios líquidos que nosotros vendemos. Entre los cuales está el llama cliente. El llama oro. Está la abundancia. De acuerdo, lluvia de oro, etc. Llama plata también. Son cuatro colonias que nosotros ya habíamos presentado así y que se va a utilizar. No solamente se utiliza eso. También le añadimos un cañazo dulce, como habíamos indicado. Porque ese cañazo es para endulzar, para que la gente venga hacia ti, para que esté allí. ¿De acuerdo? Entonces, todo ese tipo de cosas usted tiene que ir sabiendo, conociendo. Nosotros tratamos de enseñarle. Mire, acá me estaba olvidando de este polvito que se llama mano poderosa. ¿De acuerdo? Ya lo venden así en polvo porque a veces la raíz, la papa, no es fácil de conseguir o se puede dañar pronto. Entonces, ellos ya se encargan de poder procesarlo de esta manera. Hay que aclarar que esto va dirigido para un cliente de Lima, si no me equivoco, ¿no? Sí, es una persona, es una señora que me lo ha pedido. Ella tiene su negocio de calzado, ¿ya? Negocio de calzado. Pero me dice que últimamente no le está yendo del todo bien. Entonces, le estamos preparando no solamente este seguro, porque la persona nos ha pedido seguro. Le estamos enviando también los baños para que se destrabe, los baños de prosperidad, el seguro para la protección del negocio, el seguro para la protección personal, el seguro para el dinero. O sea, todas esas cosas se están enviando. Lógicamente, a veces uno puede pensar de repente, pues eso es algo muy caro, pero en relación a lo que usted va a obtener a través de este trabajo, pues esto de acá representará la centésima parte de lo que usted va a recibir, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, ¿alguna otra pregunta que quiera hacer? Sí, preguntaron justamente los costos y qué cantidad es, o sea, se refiere a si es de un litro, medio litro y cómo se utiliza. Claro, los seguros personales más o menos salen en una presentación de unos 750 mililitros, ¿de acuerdo? Entonces, ellos tienen un costo de aproximadamente el de protección de 300 soles, ¿de acuerdo? Y el de dinero, un costo de 350. Los insumos son un poco más caros también para poder procesarlo. Entonces, nosotros acá lo conjuramos a nombre de la persona y eso se va haciendo, como le estoy indicando, para la persona específicamente. Y si la persona los compra, digamos, todo el paquete completo, me imagino que habrá un descuento, ¿no? Por supuesto que se le hace un descuento conveniente, como le repito, de repente ya con eso seguro que la persona ha comprado, yo ya le estoy enviando sus baños gratis, le estoy enviando su jabón gratis, le estoy enviando polvo de dinero, que es diferente a esto, para que lo utilicen su billetera, lo utilicen sus zapatos, lo utilicen sus manos. De esa manera, va jalando, va jalando por todos lados para poder lograr el objetivo. Entonces, que las personas interesadas que escriban al número de WhatsApp que está apareciendo en el video, ¿no? Por supuesto. Y lo más importante es que a veces me están pidiendo solamente el seguro de dinero. El seguro de dinero solamente no le va a servir, es lo que yo le voy explicando. Bueno, se requiere hacer los baños de estrabe, se requiere limpiar el camino si usted quiere realmente tener éxito en lo que está buscando. Mucha gente pregunta y dice, no me está saliendo el trabajo, pero ¿por qué no me está saliendo el trabajo? Porque de repente usted está trabado, tiene mucha energía negativa, y si no la limpia, pues lógicamente no va a lograr su objetivo. Queridos amigos, esto es Judú Perú.